El convenio, las tablas salariales que recoge, son de las más bajas que hay en el resto de sectores, del mismo sector además. Aparte, es un convenio que lleva muchísimos años sin modificarse todo el argumentado artículo por artículo y actualizarlo a los tiempos que corren hoy en día. Entonces, pues requiere que hagamos un esfuerzo por todas las partes en llegar a acuerdos. Gracias.